Hola y bienvenidos a TopBuce. Hoy continuaremos con la serie de vídeos dedicados a regulación de la respiración en buce. En este segundo capítulo veremos el papel del cerebro reflejo y del cerebro automático en esta regulación. Si aún no lo han hecho, les aconsejo que antes vean el primer capítulo. Para ello solo tienen que darle al enlace que aparece en la parte alta y a la derecha de este vídeo. Si ya lo han visto, volvamos pues a sumergirnos en el funcionamiento de nuestro cerebro. El cerebro reflejo interviene muy poco en la regulación de la respiración en buce. Para simplificar, diremos que este cerebro solo interviene en situaciones que conlleven una pérdida de consciencia. Por lo que, después de un desmayo, cuando nuestra máquina arranque de nuevo, el centro reflejo tomará el control de la respiración y enviará una orden de inspiración refleja sin consultar con los demás cerebros. Así, en caso de desmayo en el agua, es vital poner rápidamente las vías respiratorias fuera del contacto con el agua antes de que se active la respiración refleja. De lo contrario, el agua irá directamente a los pulmones. Subamos al piso superior para encontrarnos con el cerebro automático. Gracias a él, podemos adaptarnos a nuestro entorno. Es este cerebro el que se encarga de regular la respiración cuando usted descansa, cuando usted hace un esfuerzo, en este momento preciso mientras ve este vídeo y, por supuesto, cuando se sumerge bajo el agua. En regla general, el cerebro automático controla la respiración el 99,9% del tiempo. Al igual que un software, este cerebro tiene un programa y una base de datos. El programa y los valores de referencia de su base de datos son el fruto de millones de años de evolución de nuestra especie y de su adaptación a una vida esencialmente terrestre. Así, éste recupera la información de los captores sensitivos en tiempo real. Compara estos valores con los de su base de datos y, en función del resultado, ejecuta el programa enviando una orden de contracción a los músculos respiratorios sin consultar la opinión de los otros centros. Lo que le permite adaptar la ventilación a cada instante sin perder su energía preguntando, por ejemplo, a nuestro cerebro consciente si eso le conviene. Es lo que llamamos respiración automática o natural. La respiración automática terrestre tiene dos fases. Una fase activa en la que el cerebro automático envía una orden de contracción a los músculos ventilatorios. Esta contracción provoca la apertura de la caja torácica y el aire entra en los pulmones por simple diferencia de presión. Una fase pasiva en la que el cerebro automático simplemente corta la orden de contracción, por lo que los músculos vuelven a su lugar y la caja torácica recupera su volumen inicial expulsando el aire de manera natural. Así, podemos decir que la expiración no es más que un relajamiento muscular entre dos órdenes de contracción. En buceo, la expiración se transforma en una fase activa, ya que, para compensar la resistencia del regulador, un simple relajamiento no basta y hay que ayudar a los músculos para que vuelvan a su lugar. Gracias a la capacidad de adaptación de nuestro sistema nervioso, integramos la respiración subacuática y sus dos fases activas con bastante facilidad, por lo que no necesitamos pensar en nuestra expiración para seguir respirando con un regulador o con un tubo. Pero, respiración automática no significa necesariamente buena respiración, ya que nuestro cerebro sigue estando programado para inspirar más fuerte y más rápido, con el objetivo de aportar más oxígeno a nuestro organismo si realizamos un esfuerzo. Veamos en detalle cómo nuestro cerebro automático regula nuestra respiración en una situación de buceo. Al prepararnos para ir al agua, el simple hecho de poner el equipo activa los sensores musculares. La computadora central recupera esta información y, después de compararla con los valores de referencia de su base de datos, envía una orden de contracción a los músculos respiratorios y al corazón. Cuanto mayor sea la diferencia entre los valores enviados por los sensores y el valor de referencia, más poderosa y frecuente será la orden. El estado de fatiga, la edad y la forma física también influyen en la importancia de esta diferencia. Una buena condición física y un entrenamiento específico para tener una técnica de equipamiento eficaz en todas las situaciones puede reducir esta diferencia y, por lo tanto, la potencia de la activación cardiorespiratoria. Otra característica importante acerca de la respiración automática es que ésta se detiene cuando prestamos demasiada atención a una tarea en particular, por lo que no es raro ver a los buzadores bloquear su respiración mientras se equipan. Estos dos factores provocan un aumento de la tasa de gas carbónico, superando rápidamente nuestros valores de referencia y provocando automáticamente la aceleración de la frecuencia y de la potencia de la inspiración, así como la aceleración del ritmo cardíaco. El hecho de respirar con el regulador fuera del agua activa los sensores de los músculos respiratorios y se agrega a las otras órdenes, ya que nuestros valores de referencia ante una resistencia expiratoria son relativamente bajos y la activación de la potencia de la orden de contracción será bastante fuerte. No hay más que escuchar la respiración de los buzadores en la superficie para darse cuenta. Al saltar al agua, el contacto con el agua fría activa los sensores de temperatura. Cuanto mayor sea la diferencia de temperatura, más poderosas serán las órdenes de contracción. El cambio de medio también activa los sensores proprioceptivos que gestionan el equilibrio, cuyos valores de referencia terrestres activarán el programa de recuperación en caso de caída, enviando órdenes a los músculos de las piernas y de los brazos para que recuperen la posición, lo que aumenta aún más el ritmo cardiorrespiratorio. Así, desde los primeros instantes de la inmersión podemos encontrarnos con una actividad cardiorrespiratoria y neuronal bastante importante. Recordemos que cualquier sobrecarga de la red neuronal automática limitará nuestra capacidad a utilizar el cerebro consciente al mismo tiempo que aumentará los riesgos de activación de nuestro cerebro emocional. Para terminar, veamos un pequeño ejemplo de respiración automática en buceo. Suba el volumen y escuche con atención. Así es como se reconoce una respiración automática bajo el agua. Inspiraciones cortas, fuertes, incontroladas y ruidosas que traducen la potencia de la orden de contracción que proviene del cerebro automático, lo que nos indica que los valores de varios sensores de regulación de la respiración sobrepasan los valores de referencia. Inspiraciones cortas, incontroladas e irregulares y apneas aleatorias de duración variable. Estas pausas aparecen sobre todo cuando focalizamos nuestra atención de manera importante en una tarea, como por ejemplo controlar los instrumentos o sacar la boya de señalización. Y todo esto ocurre sin que el buzador se dé cuenta, excepto si después del buceo se analiza la respiración con un vídeo. La respiración larga, profunda y controlada que lógicamente debemos utilizar en buceo no forma parte de nuestro programa automático. Y desde un punto de vista puramente fisiológico podemos decir que nunca formará parte de él, salvo si nace una nueva especie de Homo subacuaticus. Pero para ello se necesitaría pasar más tiempo a respirar bajo el agua que sobre tierra. Y esto durante unas cuantas generaciones. Como ya hemos dicho, la solución para obtener una respiración óptima y adaptada a todas las situaciones de buceo es de aprender a utilizar el cerebro consciente. Pero no es tan simple como parece, ya que además de nuestra tendencia natural de respirar automática e inconscientemente, se van a agregar otros elementos, sobre todo la intervención del cerebro emocional. Veremos cómo en el siguiente vídeo. El segundo capítulo se detiene aquí. Espero que les haya permitido comprender el papel y las particularidades de estos dos cerebros y su participación en la regulación de la respiración. En el tercer y último capítulo también veremos la lucha que puede existir a veces entre nuestro cerebro emocional y nuestro cerebro consciente para guardar el control de la respiración. Si les ha gustado el vídeo pueden compartirlo con sus amigos en las redes sociales. Y si aún no lo han hecho piensen en suscribirse a mi canal youtube y activar las notificaciones para recibir un aviso cuando publique el próximo vídeo. Pues bien, hasta aquí hemos llegado por hoy. Les doy cita en el próximo vídeo y entre tanto les deseo unas excelentes inmersiones y les digo hasta pronto en Top Buceo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!